La pequeña Milagros requiere de la solidaridad ciudadana para seguir luchando por su vida. Padece de una parálisis cerebral severa. Sin embargo, contra todo pronóstico médico, la beba de dos meses pelea por su vida en la sala de terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Trinidad, dando señales que alimentan la esperanza de su madre. Ahora requiere con suma urgencia de un respirador portátil para ir a su casa. Ella está necesitando un respirador portátil para poder llevarla a casa. Por el sufrimiento que ella tuvo en el cerebro, ella no está pudiendo respirar sola. Y la terapia es un lugar de mucha contaminación. Entonces lo que estamos necesitando es el respirador portátil. Debido a esta situación, la madre de la menor pide la colaboración de la gente para comprar el respirador portátil, que oscila los 70 millones de guaraníes. De conseguirse el costoso aparato, existe la esperanza de que Milagros logre recuperarse lentamente. Ella va avanzando con cosas que ni siquiera se sabía que ella podía hacer. Ella está haciendo, está moviendo sus bracitos, su piernita, abre sus ojos, se alimenta bien, va de cuerpo bien. Entonces estamos esperando que ella vaya evolucionando. Las personas interesadas en colaborar con la pequeña Milagros pueden hacerlo realizando sus donaciones a través de billetera personal al 0971 341 898 o a girostigo al 0981 881 907 a través de cambios chacos con el número de documento de identidad 3.477.093 o a través de una cuenta habilitada en banco familiar 0901 978 538. Con imágenes de Hugo Isasi informó Claudio Genes para ABC Color.